Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Melanie y en el video de hoy les voy a dar 15 tips para hacer que su look se vea más costoso. Y bueno, esto les va a funcionar muchísimo cuando se quieran ver un poquito más elegantes y le quieren dar un toque a ese look para que se vea más costoso. Número 1. Haz que tu cartera y tus zapatos combinen. Y si no son exactamente de la misma tonalidad, por lo menos que sean del mismo color. Tip número 2. Si vas a usar una réplica, que sea una buena réplica. Es decir, que el logo sea igualito al original. Tip número 3. Mantente bien peinado. Y si es de esos 10 en los que odias tu cabello y nada lo hace lucir bien, pues amárratelo en una cola o en un boni súper alto que te va a hacer lucir mucho más elegante. Tip número 4. Utiliza un maquillaje natural. Es decir, que no sea demasiado recargado. Entre más natural se vea, muchísimo mejor. Tip número 5. Cuando no sepas qué ponerte, utiliza blanco o negro. O los no combinar. Este es un clásico que nunca va. Tip número 6. Utiliza looks monocromáticos. Y ya les expliqué esto en el video anterior, pero se lo explico nuevo. Un look monocromático es aquel en el que usas el mismo color en todo el look. Puede ser el mismo color exactamente o el mismo color en diferentes tonalidades. Estos looks siempre se van a ver súper elegantes. Tip número 7. Asegúrate de que tu ropa esté entallada. Es decir, que esta te quede perfectamente en el cuerpo, pero que no te lo apreste. Tip número 8. Ponte la chaqueta solo en los hombros. Es decir, que no metas los brazos ni las mangas de las chaquetas. Solo póntela por encima de manera que se ve como una capa y te hace lucir muchísimo más elegante. Tip número 9. Añádele cinturón a tus looks. El cinturón es un accesorio que muchísimas de las mujeres no toman en cuenta, pero créanme que esto es un detalle que cuenta muchísimo cuando queremos hacer que nuestro look se vea más costoso. Tip número 10. Utiliza zapatos simples. Es decir, que sean unicolores y de un solo material. Y si tienen la punta del zapato de forma puntiaguda, muchísimo mejor. Créanme que este detalle agrega muchísimo al look. Tip número 11. Si vas a usar tacones, que no sean demasiado altos y que no tengan plataformas. Y si, estoy hablando exactamente de esos que matan los pies. Pero como dicen por ahí, para ser bella, hay que ver estrellas. Pero eso sí, un consejo que les doy es que usen ese tipo de zapatos cuando van a estar sentadas la mayoría del tiempo. Tip número 12. Utiliza prendas largas. Cuando se trata de elegancia y de hacer que un look se vea más costoso, siempre optemos por las prendas más largas que hay en nuestro closet. Las minifaldas y los minishorts son un grandísimo no en este tipo de tubos. Tip número 13. Evita los estampados. Y si amas los estampados y sienten que no pueden salir sin ellos, utilícelos en una muy pequeña proporción. Tip número 14. Utiliza una cartera estructurada. Es decir, estas que tienen la forma bien definida. Ya sea grande o pequeña, esto va a hacer que tu look se vea más clásico y más costoso. Y si es unicolor, muchísimo mejor. Tip número 15. Que es el último, pero no menos importante. Este, yo creo que es hasta el más importante. Menos es más. Cuando tratamos de ser clásicas, elegantes y lucir más costosas, menos es más siempre. No recarguen su outfit o su look, porque esto va a hacer que luzcan totalmente lo contrario a lo que queremos. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dale manitos arriba, suscríbanse, compártanlo con sus amigas y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Tip número 12. Tip número 12. Tip número 12. Utiliza una cartera estructurada. Estructurada.